para mis amigos de signo de escorpión situación económica favorable ok en estos días se abren cinco oportunidades o cinco contratos cinco ventas una oportunidad grande en cuestión del dinero ok hay que soltar cosas del pasado para que no nos estén bloqueando si tu carro es color rojo azul blanco hay que llevarlo a cambio de aceite o afinación si tú no tienes un vehículo y te ofrecen la compra venta de un carro ten mucho cuidado con lo que estés firmando en estos días dentro de tu casa tus hijos un poquito inestables un poquito o sobrinos o hermanos parientes que van a estar dando un poquito de problemas sobre situación de dinero hay que soltar y un poquito más de confianza en ti ok porque aquí se habla como que desconfías de tus decisiones y a veces escuchas voces a veces escucha otras personas y nos toman de hacer decisiones que no nos corresponden aquí si en tu tanque de gas en tu casa manejas algo de gas o fuga de agua hay que poner mucha atención a eso para que no vaya a tener un gasto inesperado para los que están solteros se te presenta un amor real una situación de amor que te dice aquí estoy estoy presente pero tus dudas tus miedos es lo que te hace caer en una situación un poquito difícil o de celos en cuestión del amor para los que están casados perdona y aprende a perdonar a perdona y aprende a perdonarte a ti algunas inseguridades algunas situaciones si estás buscando un bebé vienen noticias de un bebé algo que vayas a tener en estos días de una noticia sobre un bebé si tú no estás buscando un bebé así que cuídate para los que están viudos me sale muy marcado una persona que no te deja ser feliz alguien que no descansa en paz trata de darle una misa enciende una luz blanca una veladora blanca y dile que vaya hacia la luz que descanse en paz compatibilidad con leo y acuario es tu compatibilidad para ti números de la suerte número 39 08 15 16 21 14 39 08 15 16 21 14 color azul en esta semana ojo la situación hay que soltar si hay personas compañeros personas muy negativas alrededor tuyo suelta si tenías algún problema legal querido escorpión en esta semana se va a estar resolviendo si tú tenías una propuesta de trabajo o una respuesta pendiente sobre un trabajo en estos días antes del día 27 28 29 de noviembre te estarán dando una respuesta de trabajo yo soy rancés vidente si te gusta este vídeo para ti querido escorpión dale like a este vídeo suscríbete a mi canal de youtube rancés vidente y regálame un like deja tu comentario cuídate dios te bendiga y recuerda que entre tú y dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración te recomiendo mucho una veladora de color morada para transmutar envidias